Al empezar, valentía y fe, es su equipaje. Al caminar, la estrella alcanzar, cueste lo que cueste. Y siguiendo, siguiendo la huella, aquella luminosa. Y a pesar, de todos los pesares, alegría y amistades. Peregrino, peregrino, ojalá la fe te empuje. Peregrino, peregrino, siempre miras adelante. Peregrino, peregrino, la esperanza en el alma. Peregrino, peregrino, lo importante es la búsqueda. Buen camino, se oye en cada encuentro. Buen camino, vuelve como un estribillo. Ultrella, Ultrella, aleluya, aleluya. Desde Navarra, pasando por La Rioja, León, Castilla y Galicia. Al descubrir, tesoros románicos, admiración, exaltación. Al entregar, aquella compostela, tu nombre entra en la historia. Y al llegar, en este solemne lugar, emoción y bendición. Peregrino, peregrino, ojalá la fe te empuje. Peregrino, peregrino, siempre miras adelante. Peregrino, peregrino, la esperanza en el alma. Peregrino, peregrino, lo importante es la búsqueda. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Vuelve como un estribillo. Buen camino. Se oye en cada encuentro. Ultrella, Ultrella, aleluya, aleluya. Durante siglos y siglos de gloria Van por la sagrada vía Y tan fuertes. Y tan fuertes de esa experiencia única Que les marca de por vida. Buen camino. Se oye en cada encuentro. Buen camino. Buen camino. Vuelve como un estribillo. Buen camino. Se oye hasta Santiago. Buen camino. Así servirá el cansancio. Ultrella, Ultrella, aleluya, aleluya. Ultrella, Ultrella, aleluya, aleluya. Ultrella, Ultrella, aleluya, aleluya. Ultrella, aleluya, aleluya. Ultrella, alweya, aleluya. Ultrella, aleluya.